En el año 2004, el 8 de abril, señores, el retinto rabicano de la cuadra de los Torres corre contra Oresta Mocha, del señor Octavio Montes. Desde ese pueblo de Baca, había una vuelta pendiente, habían quedado en correr, hacia un año exactamente, pero el señor Montes tuvo compromiso de repente. Pero en el dance de Choix, ahí sería la carrera, el jinete del retinto, que por cierto el Chapoera, le prometí a Camilo, tragar a mi polvadera. Todos miran los caballos, y los iban comprando, por el tamaño de traino, ya le estaban apostando. El retinto era muy joven, y se la estaba jugando. Este alquinete del Saino, mire señor Cantiaguero, no se preocupe si sale por delante. El primero, que con el zanco del Saino, en el cabre esto lo esperó. Se dio el grito de salida, todos pendientes tiraban, que el retinto rabicano, de desalir ya ganaba. Y aunque él estaba más chico, le ganaba en la zancada. Cuando llegan a la meta, sorprendidos se han quedado, el retinto rabicano, con dos cuerpos ha ganado. Camilo y Ángeles...